Resumen de noticias. La subalcaldía Centro clausuró la discoteca Privilegio ubicada en la avenida Montes. Está procediendo a la intervención de estas actividades económicas que lastimosamente ya cuentan con clausura definitiva. Se va a proceder al decomiso del total del mobiliario más las bebidas alcohólicas. En el caso de la niña que fue inducida al aborto, se conocieron otros detalles de la investigación. Se ha podido encontrar un balde de pinturas color blanco donde en su interior se encontraba el bebé y que este balde además estaba ocultado. El canciller Fernando Guanacuni rechaza interpelación por las aguas del Silala. Las políticas y estrategias de Estado deben ser resguardadas celosamente porque se constituyen en información de interés político y económico. Die Strongest y Bolívar intensifican sus entrenamientos para el clásico de este domingo. El que tenga menos margen de error va a ganar esto. No nervioso porque, bueno, confío en mí y en el equipo, así que tranquilo, ¿no? La banda de rock paseña Loving Darks celebró 50 años de carrera en el Teatro Municipal. Resumen de Noticias.